Es un gran equipo, creo que tiene buenos jugadores, quizás no está teniendo un gran torneo, como tú lo dices, pero tiene buenos jugadores y es un club muy importante que va a venir en busca de los tres puntos y tenemos que estar preparados. ¿Este descanso les pudo beneficiar en el sentido de que cada partido viene presionando corriendo hasta el minuto 80-90? ¿O por ahí les pudo cortar precisamente el ritmo que ya traían? No, no sé si verlo de esa manera, sino que sirvió para tomar ese descanso, como lo decís vos, pero seguir preparándonos para lo que se viene y que todavía falta mucho. ¿El no haber internado con seis o siete jugadores les podrá afectar? No, no creo que en todos los equipos se han ido jugadores, ellos tuvieron sus partidos con sus selecciones, creo que sirve para despejar un poco la cabeza, también es una alegría para ellos mismos y para nosotros también que estén logrando esos sueños. ¿Ves como algo positivo el descanso prolongado? Sí, creo que se entrenó de buena manera, si alguien tuvo la posibilidad de vernos, creo que se vio que hubo un trabajo intenso para seguir preparando y mejorando las cosas. Hemos visto a Santos jugando bien en los primeros lugares, pero ¿qué quizá les gustaría mejorar para lo que viene del torneo? Creo que es la contundencia, ¿no? Estamos fallando un poco ahí, en el tema de la posición creo que también nos estamos aponando un poco, en el tema de la toma de decisiones, que bueno, lo entrenamos estas dos semanas, así que bueno, preparemos para Pachuca hacer un gran partido y tratar de mejorar esas cosas. Por ahí, a pesar del buen paso, de estar en segundo lugar y del buen funcionamiento, hay personas a las que no les termina de convencer este Santos, ¿tú qué les dices? Es normal, pienso que no a todo el mundo le va a gustar la manera de jugar que tenemos nosotros, como hay gente que sí y hay gente que no, eso va a pasar de aquí al final del torneo y de aquí a todos los partidos que juguemos en el año, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, lo que nos pide el entrenador, creo que lo estamos haciendo de buena manera, estamos siendo un equipo intenso, que bueno, es lo que entrenamos y lo que hablamos en toda la semana, así que nosotros tenemos que estar tranquilos y que la gente nos apoye, que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. al final, en casa están invictos, ¿no?, mantener y quedarse con los tres puntos este domingo es lo ideal y primordial, ¿no? Sí, ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Creo que nos planteamos eso partido a partido, ganarlo, tener los tres puntos en casa, así que bueno, tratar de defender el invicto que tenemos para seguir arriba. ¿Qué tanto piensan en recuperar el liderato del torneo? Bueno, no, creo que es un segundo plano, nosotros pensamos en ganar, tenemos que mirar nuestro trabajo, no el trabajo de los demás, nuestro objetivo es entrar en la liguilla, luego se verá si entramos primero, segundo o en la posición que sea, ese es el objetivo entrar y bueno, es partido a partido. ¿Cuál es el mensaje de Guillermo antes de iniciar la segunda mitad de la campaña para poder mantener este ritmo, considerando que el cierre es quizá lo más importante? No, seguir igual, creo que lo hicimos de la misma manera, lo hicimos un buen principio de torneo, si seguimos de la misma forma vamos a conseguir muchos puntos y bueno, como dije recién, el objetivo primero es poder entrar a la liguilla y bueno, estamos trabajando para eso. ¿Listo? Gracias. Gracias.